Buen día, buen día, buen día, ¿cómo les va? Bueno, vamos a aprovechar esta etapa para cantar. Este año no hemos cantado mucho porque hemos estado muy lejos y no hemos podido compartir entre todos las canciones que al menos yo quisiera. Así que, ahora esta etapa vamos a agarrar y vamos a cantar, y cantar mucho, ¿sí? Yo voy a mandar algunas canciones y yo quiero que ustedes me devuelvan un videíto, un audio con la canción cantada. Yo después les voy a poner un video, no sé si con la guitarra sola o con mi voz bajita, como para que se vayan guiando. Les voy a mandar la letra. Y ustedes tienen que hacer, tienen que aprenderse bien, 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 bien la letra. Si no se aprenden bien, bien la letra, la leen, se ponen así y cantan. No, así no porque el sonido toca con el cuaderno y no pasa. Entonces, podemos leer, yo en este caso leo de allá. Yo hay muchas canciones que no me las sé. De memoria la letra, pero las puedo leer. Si ustedes las practican, las pueden hacer. Yo lo que quiero que cantemos, que, bueno, cuando si ustedes están mejor de la voz que yo, van a cantar mejor que yo. Vamos a cantar, vamos a tener en cuenta algunas cosas como la respiración. Esta canción que yo les mando ahora se llama Zambita para los árboles. En esta Zambita habla un poco de los árboles tan castigados con los incendios y demás. Hay muchas teorías de por qué son los incendios. Así que hay que tener ojo. De todas maneras, nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena sin hacer fuegos. Porque todavía está todo muy seco y se pueden incendiar cosas. Zambita para los árboles, de Diego Marioni. La letra y la música, ¿sí? Y lo que vamos a tener en cuenta por ahora va a ser la voz, ni gritando, ni así bajito. Vamos a cantar a un nivel que se escuche bien, ¿sí? Yo la voy a cantar a un tono, una altura de la canción que ustedes pueden, intento que la puedan cantar bien, ¿no? Por ejemplo, vamos a cantar así. Vieron que yo tomé aire, mucho aire antes de cantar y dice Si yo fuera una paloma, tomo aire, en un árbol viviría Si no, yo llegaría al final de la letra sin aire, por ejemplo. Si yo fuera una paloma, en un árbol viviría Y así no vamos a llegar vivos al final de la canción. Así que hay que tener en cuenta muy bien la respiración. Vamos a tratar, yo la letra que les voy a mandar está organizada en estrofas y en versos. Vamos a tratar de respirar, ¿sí? A donde están las comas. Hay comas puestas, ¿sí? Vamos a intentar respirar en las comas. Si no llegamos a las comas, vamos a respirar por versos. Si yo fuera una paloma, en un árbol viviría Respiramos Quizás sería en un lapacho Respiramos De flores muy coloridas De rosa, amarillo, blanco Mis días se vestirían Ahí respire yo en cada uno de los versos, ¿sí? Los vamos a tener que agarrar y marcarlos Bueno, eso como primera indicación Ni gritando ni bajito Un volumen normal y respirando en cada verso Si yo fuera una paloma En un árbol viviría Quizás sería en un lapacho De flores muy coloridas De rosa, amarillo, blanco Mis días se vestirían Si acaso una abeja fuera Para hacer miel buscaría Del espinillo aromado Sus amarillas florcitas Esas que al aire enamoran Allá por las sierras chicas Arbolitos de mi tierra Arbolitos de mi tierra Mi canto quiere abrazarlos Pero son tantos que no podría En mi zambita nombrarlos Para que la vida crezca Hay que aprender a cuidarlos Al garrobo de los montes Señor entre los montes Señor entre los montes Señor entre los señores Su cuerpo añoso regala Vaina de dulces sabores Quien fuera una chicharrita Cantándole a sus amores El hacha pobre del hacha Su resistencia es en vano Cuando ambiciosos los hombres Empuñan con malas manos Sería distinto si vieran En el árbol un hermano Arbolitos de mi tierra Mi canto quiere abrazarlos Pero son tantos que no podría En mi zambita nombrarlos Para que la vida crezca Hay que aprender a cuidarlos Chau丸 Música 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 Gracias.